Son los sueños de mi corazón ¡Bésimo! ¡Bésimo! Uy, hey, miña chica bonita, cuña de mi corazón Uy, hey, chica, chica bonita, cuña de mi corazón Tus ojitos como el cielo me he robado el corazón Cantan como la luna, luna hiela que el sol ¡Bésimo! ¡Bésimo! ¡Sí, sí, sí! Oye, miña chica bonita, cuña de mi corazón Oye, chica, chica bonita, cuña de mi corazón Tus ojitos como el cielo me he robado el corazón Cantan como la luna, luna hiela con el sol Contigo quiero bailar, contigo quiero gozar Contigo quiero vivir, mi vida hasta el final Pues es la rubia más linda que vivo en mi corazón Pues es la rubia más linda que vivo en mi corazón Hermosa, bella mujer Sólo es uno en mi corazón Oye, miña chica bonita, cuña de mi corazón Oye, chica, chica bonita, cuña de mi corazón Tus ojitos como el cielo me he robado el corazón Cantan como la luna, luna hiela que el sol ¡Bésimo! ¡Bésimo! Oye, miña chica bonita, cuña de mi corazón Oye, miña chica bonita, cuña de mi corazón Oye, chica, chica bonita, cuña de mi corazón Tus ojitos como el cielo me he robado el corazón Cantan como la luna, luna hiela con el sol Tanta, cuña de mi corazón Extrañal, cuña de mi corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!